¡Cárgaré con él! ¿Qué? ¿Puedo solo? No puedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡A mí! ¡Cheguidme! Tenemos compañía aquí atrás. ¡Oh, no! ¡Vale, vale! Ya casi estamos, ¿verdad? ¡Vanqueros! ¿De verdad? ¡No, sí! ¡No! Buen trabajo, por cierto. ¡Eh! ¡Soy a tren! ¿Estás bien? ¡Hola! ¡No! ¡Tú aguanta! ¡De acuerdo! Debemos de andar cerca, ¿no? ¡A la derecha! ¡No parezca! ¡Larcin, llegamos al río! Menos mal. Tengo ganas de comenzar. ¿Dónde está el barco? Tíralo al río. Tíralo al río. ¡No! ¡No!